¡Hola, vecinos y vecinas de San Bernardo! Estamos celebrando tu día, el Día del Niño, aquí con la tía Sandra, en la Ciudad de los Niños. Vamos a pedir que busquen muchos implementos en tu casa, para que participemos de unas unidades con los primos, los papitos, todos los que quieran participar, se sumen y jueguen contigo y con nosotros. Primero vamos a ocupar cojines, tablitas, papel de diario que ustedes vengan a su casa, para realizar la primera actividad. Esta actividad será saltar como ranitas, avanzando y revolver. Y el primero que lo haga será el ganador. ¿Preparados, tía? ¿Preparados, niños? Vamos, a la cuenta de uno, dos, tres. ¡Vamos, tía! Saltando como ranas. Saltando. ¡Vamos, niños! ¡Yo sé que pueden! Ahora, al otro lado. ¡Vamos, vamos, tía! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Y! ¡Gané! ¡Muy bien, tía! Para la próxima. Uno, cero. Uno, el tío Marcelo. Cero, la tía. Vamos, que se puede. El segundo. La segunda actividad se va a realizar con tazitas. ¿Ya? Vayan a buscar las tazas a la cocina, pídense a la mamá. Y, con papelitos de diario, hacemos pelotitas para que todos en la casa participemos. Vamos, niños. Vamos, niños. Tomamos las pelotitas que las tenemos armadas con la tía. Nos separamos en una instancia de tres cerámicas, para que no sea tan difícil a cruzar. Y, tía, a la cuenta de tres. Vamos, niños. Vamos, inviten a sus poquitos a participar. Uno, dos, tres. ¡Vamos, vamos, vamos! Sigan, sigan, sigan. ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Oh! ¡A uno! Vamos, que se puede. Nuestro tercer ejercicio. Actividad para que la realicen con los papitos. ¡Vamos, niños de San Bernardo! Ustedes pueden. Ocupamos una silla. Y una botella con agua. Con la mitad del agua. ¿Ya? La idea es lanzarla, que caiga de pie. Si es que ella no cae de pie. Tenemos que darnos una vuelta en la silla. Y volver a intentarlo. Vamos, tía. A la cuenta de uno, dos, tres. Vamos, vamos, vamos. ¡Uy! ¡Estuve junto! ¡En esto te vemos, tía Sandra! ¡Dos! ¡Vamos, dos! ¡Vamos! ¡La última, la última! Si no lo logramos hacer en cinco veces... ¡Casi! ¡Casi la tía! ¡Casi la logra! Si no logramos, vamos a hacer desempate en el último ejercicio. Esto sería un desempate en la última actividad. ¡Vamos con la catapulta! Le pedimos a la mamita... Le pedimos a la mamita... ...una bolsa de basura... ...la inflamos... ...la inflamos... ...la inflamos, le hacemos un nulito... ...la cual va a servir con los mismos papelitos... ...que un abulco... ...te ayuda a inflarla y hacerle el nudo. ¿Ya? Y con los mismos papelitos que jugamos con las tacitas... ...vamos a hacer una catapulta. Este juego se llama... ...Nadie sabe para qué entra baja. ¿Listo, tía? Los mismos tres espacios... ...los mismos tres espacios... ...las pelotitas... ...las pelotitas de papel... ...y empezamos con la catapulta. Nadie sabe para qué entra baja. Las tres tienen que quedar adentro. Pero si la mía pasa al lugar de la tía... ...es punto para la tía. Quien llega a tres es el ganador. Pueden ocupar... ...cinturones, pueden ocupar... ...cacetines, pueden ocupar... ...un cordel de zapatillas... ...lo que ustedes quieran. Vamos, tía. La cuenta de uno... ...dos... ...tres. La catapulta. Nadie sabe para qué entra baja. ...no. ¡Woooh! ¡1-0 va ganándome la tía! ¡Oh! ¡Una, pa, pa! ¡Vamos, niños! Yo sé qué ustedes pueden. ¡Los! ¡Vamos, tía! ¡Vamos, tres! ¡No, vamos! ¡Dos, uno! ¡Dos, uno! El último va a ser el desempate. ¿Me puedo empatar o me puede ganar la tía? Vamos a hacer el trabajo con las botellas. El que gana aquí... ¿Qué gana, tía? ¿Qué podemos hacer? El que ganamos, tía, menos de nuevo en el ejercicio anterior. Con las botellitas. El que gana, ordena la casa el día. Tiene que ir a ordenar a la mamá. ¡Listo! ¡Son las botellitas! ¡Arme su silla! ¡Vamos, niños! ¡A la cuesta de tres! ¡Uno! ¡Dos, tres! ¡Empezamos! ¡Listo! ¡Casi, casi, casi! ¡La tía! ¡Vamos, tía! ¡Vamos, tía! ¡Vamos, tía! ¡Vamos, tía! ¡La última! ¡Sí, de nuevo! ¡No resulta! ¡Volvemos a repetir el mismo ejercicio de la tabla, los cojines! Y así vamos a ver quién gana. ¡Vamos, dos, uno! Tiene que llegar un ganador. ¿Quién llega? ¡A cinco! Al mejor de tres, que se pedía cinco ejercicios. Se entiende. ¡Vamos, tía! ¡ kuvé la tabla con los cojines! ¡Aquí se viene el empate! ¡O la victoria final! ¡Separados! A la cuenta de tres Dos Uno Empezamos Salten con granitas Recuerden Que el que llega primero a su puerto es el que gana Ahora me gana la tía Hoy pato yo Vamos niños Inviten a sus papás A sus primos Uy casi casi Perdí Tres Uno La idea es que inviten a sus papitos A sus primos A todos a participar Recuerden El que llega a tres es el que gana ¿Ya? Que pueden inventar Hoy día a mi me tocaría limpiar con mi mamá La casa Y ya